En el día actualmente tenemos 352 presos en 76 cárceles diferentes. Muchas horas y media hace un viaje y eso porque ni ahora, porque cuando íbamos con el crío más pequeño, pues igual nos costaba 11 horas. Es pesado, es que nos vamos haciendo mayores que lo notas a la mitad. No vamos a estar esperando años y años, esto hay que movilizar. No vamos a estar esperando años, porque nos necesitan. Nos vemos este jueves, si es necesario. Nispercio, Niszailea, Belaco, Sospriterita, Nostovugan, Zavaldi. Nispercio, Niszailea, Belaco, Nispercio, Niszailea, Belaco, Nispercio, Niszailea, Belaco,